Los depósitos de combustible están funcionando y esto le da energía para las necesidades elementales del pueblo de Gaza. Bueno, bombas de fósforo siguen cayendo, cubren un área gigantesca. No queda nada ahí, es como darle con un soplete a lo que le toque. Vamos a hacer un breve corte.